¡Ja, ja! ¡Me eligieron a mí! ¡No, nenita! ¡A mí me eligieron! ¡Ja, ja! ¡Je, je, pachicas! ¡No se peleen! En el nuevo envase de Danica Dorada están las dos. ¡Yupi! ¡Danica Dorada! ¡Danica Dorada! ¡Era para untar! ¡Era para untar! ¡Danica Dorada! La mejor margarina para untar. ¡Chicos! ¡Fíjense bien! ¡En el nuevo envase estamos las dos! ¡Danica Dorada! ¡Gracias!